devocionales diarios mayo 22 convencido absolutamente de charles stanley en segunda de timoteo capítulo 1 versículo 2 dice yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día amado confíe en dios crea con cada fibra de su ser que él cumplirá fielmente sus promesas no se limite a decir espero que el señor acuda a mi auxilio no se detenga declarando sé que él puede obrarlo todo amado exhiba el nivel más alto de fe al proclamar diciendo tengo la certeza absoluta de que mi padre celestial me ayudará esto ya es un hecho con una confianza tan profunda en el señor no tiene que afanarse usted se da cuenta de que puede resistir pase lo que pase debido a quién es él su dios fiel que puede hacer todas las cosas a su favor absolutamente nada es imposible para el señor tal vez se pregunte pero qué tal si no le entiendo correctamente entonces el padre con gentileza le corregirá él quiere que usted conozca y haga su voluntad así que no le esconderá sus caminos de modo que agradezcale al señor por responder a sus oraciones y confíe en él por completo sin duda alguna él cumplirá sus promesas y le cuidará sin importar lo que suceda oremos señor estoy absolutamente seguro de que tú me ayudarás sin ninguna duda tus promesas son tanto buenas como ya cumplidas en el nombre de jesús amén dios los bendiga amados hermanos que este devocional haya sido de gran bendición para su vida mi nombre es jose bolivar y nos vemos en el siguiente devocional del día de mañana un saludo y Gracias por ver el video.